Son dos de los cinco atletas mexicanos que ya ganaron una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero eso no significa que Alejandro Orozco y Gabriel Agúndez estén satisfechas, ellas quieren más. Ambas han clasificado a la semifinal de plataforma individual y esperan que la presa obtenida en la prueba de sincronizados les ayude a tener algo de serenidad. El haber conseguido la medalla nos quita un poco de presión, pero con o sin medalla queremos hacer bien las cosas, porque esta competencia es muy importante. Más que sentir presión, estamos felices de estar aquí, con lugares que nos ganamos con base a nuestro esfuerzo, ya que se cumplió el primer objetivo, pero estamos pensando en mejorar detalles. Así lo asegura Agúndez, quien avanzó como duodécima. Ese es el objetivo de cara a la semifinal y una posible final que se podría celebrar el jueves. Estamos contentos por clasificar, ya sabemos que debemos mejorar. En lo personal me quité la espinita de río y ahora clasifique, es importante para mí, comparte Orozco, clasificada en novena. Al igual que no perder la fe, es cierto que hay competidoras que lucen muy fuertes, pero la tapatía no olvida que todo puede pasar en los Juegos Olímpicos, está reñida la competencia, porque hay muchos clavadistas que vienen en su única prueba. Nosotros tuvimos que adaptarnos a una emoción después del sincronizado, ojalá que hagamos bien nuestros clavados para después ver la pantalla y saber que dimos lo mejor de nosotras.